La Mara Gay La Mara Gay La Mara Gay La Mara Gay No lo digo ni a pelota Que onda mucha Para los que le gusta el fútbol Una cosa les voy a decir patojos Que jueguen con ganas Y disfruten con los cuates Metan bien la pata Pasen el balón por favor Y no olviden calentar Y soquen esa vaina Ahora si que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay que el lío Tú me quitabas el frío Por tu currita mía You know Oh, 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 oh Rompé, rompé, rompé Baby ya Rompé, rompé, rompé Dejaste amiga y amigo amigo del suelo Seguro con un tío Aparece todo mi destina No te muevo a llenar La música motiva No te hagas la fina Saber que se aproxima Air Gotta get Air Yes Air Yes Air Yes Yes Don't worry What are you getting Virg when it comes to this body? What the cut of business story Is man What the cut of business story Is man What the cut of business story? Is man ¿Cuándo es que te beat this very? ¿El qué? ¿Cuándo es que te beat this very? ¿Qué es lo que es a poing? Taba nevando y me puse mi coke Baja a pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa' que me entiendas You know, easy One is smart and limo raw What the city of Germany, I'm a destroyer Policía, los monos, we did this one, this run We did the pump, I want you to keep it with this one ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Sin duda los líderes Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Hey, True, better get up for the track We're gonna take it to the top And that's the truth, True first Oh yeah If you're broke with your steel pimp and drink your slogan and say Oh yeah, oh yeah Oh yeah, papi If you're willing to fight and f*** in the night and say Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah Ahora que sí All the mamas put your thongs up and party with me On the count of three Everybody claim where you're from One, two, three, the bottom One, two, three, the bottom That's where I'm from, that's where I reside That's what I represent till I die Tuck your chains in, put your drinks down And your sets up and get wild for the night Y'all thought we killed him with the last one Ow Re-Mix Tastes ready D.B. D.S. Brothers Flowrider Ho-Forn Pitbull Lippin' off DJ Mad I wanna see you move, move, shake, shake Now drop what your mama said Move, move, shake, shake Now drop what your daddy said Move, move, shake, shake Now drop DJ Mad Ho-Forn 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 I wanna see you move and shake it Drop it, shout it up Momma got the body on her slim waist That upper bottom She got that look good all in my face I like when they lose So drunk and abused DJ Mad Yeah Yeah Hey Hey And when, when and when When do you see me? Now, 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 now And when, 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 when When do you see me? Now, 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 now Now, now, now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!